Muy bienvenido a todo el mundo a un nuevo show diario de doble doble. Yo soy Nicolandi y está conmigo Ignacio Pablo Barrón. Y yo le pregunto, ¿cómo estás Nachi? ¿Todo bien? Modo Argentina mi brother, porque si bien repasamos lo que fue, más que repasamos, reaccionamos a lo que fue la convocatoria del seleccionado para el clasificatorio del preolímpico. El lunes, mientras terminamos el vivo de la free agency, ahora nos podemos tomar unos minutos más porque analizaremos un poco los nombres, las decisiones, las ausencias también Nico, why not? Y después tenemos una muy rica charla con Luca Fresno, capitán del seleccionado U19, que se quedó en el quinto lugar del mundial celebrado en Hungría. Así que arranquemos por donde vos quieras. Y bueno, vamos con la convocatoria que ayer nos agarró. A mí me agarró absolutamente frío, estaba en vivo, me tiraron la placa acá en el stream y ahí la vi. Campazo, Bildosa, Juan y Marcos, Redivo, Fielerup y Gonza Corbalán serán los guardias. Entre los aleros, Dek, a quien ahora le vamos a estar dedicando un parrafito aparte, Delfino, Brusino, Garino, Estreven, esta es para hacer freestyle. Truett, atención, viene del mundial U19 y va a estar el viernes en doble doble. Santi, Juan Fernández, Domi Chapero, Cáfaro, Bressan y Alilla, también otro de los chicos del U19. No sé por dónde querés empezar, Nachi, porque uno ve la lista y lo primero que sobresale, y así pasa tanto en nuestro posteo como en las stories, como en el de Camp mismo, es y Lapro, y Volmaro, y Candela, y Delía. Bueno, ¿dónde están estos muchachos? Nicolás Laprovítola no estará en esta convocatoria. A mí, más allá del peso específico que tiene Lapro, uno de los mejores bases de Europa, que fue campeón de la Liga Andesa, que estuvo en el Final Ford de la Euroliga. Lo entiendo y no me molesta que esté. Que no esté, perdón. Que no esté. Porque está Facundo y está Luca. Y además, está buena esta táctica de Pablo Prigioni en renovar un poco los nombres. Y ahí aparece Juan y Marcos de vuelta. Juan y Marcos ya había sido protagonista, si bien no había ingresado, contra República Dominicana, en el partido que tanto nos duele recordar, que fue la eliminación del Mundial, me parece que está bueno que empecemos a ver nombres un poquito más jóvenes de renovación y demás. Yo entiendo perfectamente la ausencia de Lapro. Son 90 los partidos que jugué este año, entre ambas competencias, sumado a Copa del Reino. Entonces, digo, perimetrales no faltan. La Provítola hizo el esfuerzo. Recuerden, nosotros lo vimos llegar al hotel a las 7 de la mañana del mismo día que tenían jugado al básquet. Con lo cual, qué sé yo, no me parece una locura que no esté. Ahora bien, la situación de Gaby es un poco diferente, Nico. Sí, la situación de Gaby es diferente porque zafó de una operación en aquella lesión contra Partizan, todos recuerdan, en Euroliga. Y va a llegar muy con lo justo a esta fecha de agosto. Y me da la sensación de que Real Madrid no va a aceptar que Gavidec entre la cancha, habiendo tenido una lesión tan importante que se salvó de una cirugía a jugar un preclasificatorio. Así que me da la sensación de que Gavidec va a estar ahí, está en la lista como una apuesta. El que no está y es una apuesta es Juanpi Baulet. Uno de los dos quizás llega, quizás ninguno de los dos. Veremos quién termina entrando. Juanpi no está en la lista en este momento. Tampoco está Leandro Volmaro. Situación parecida, pero no tanto. A la del Apro. Tuvo un año bastante movido. Está en tratativas o a punto de cerrarse su pase al Bayern Múnich y debe querer concentrarse en eso. Claramente el Bayern está empezando una nueva etapa con un entrenador de peso después de una mala temporada en la Euroliga. Así que quizás prefiere dedicarse a esto. Quizás, si uno lo analiza desde lo personal, a Volmaro le hubiera venido mucho mejor este torneo porque quizás su stock está un poco más en baja que el del Apro. Y el Apro, que hizo el esfuerzo de estar contra República Dominicana en aquel partido, tiene también su posición un poco mejor cubierta. Me da la sensación de que, obviamente, llega el momento de la selección. Debe ser dificilísimo decirle que no, pero en algún momento tenés que poner un freno. Sí, me parece que la Provítula es una realidad y Leandro Volmaro es una aspiración alnico. El año pasado Leandro Volmaro estaba jugando la Summer League de Salt Lake City con Utah Jazz. había sido traspasado hacía instantes a Minnesota. Después termina jugando poco en Lenovo Tenerife. Ahora está a la espera de que se confirme su paso al Bayern Múnich, que está prácticamente hecho, pero no está hecho al 100%. Se está entrenando en Córdoba, con lo cual yo no le hubiera dicho que no a la selección si fuera Leandro Volmaro. Pero como no estoy en su cabeza y, además, imagino que debe querer meter una off-season completa y prepararse al 100% para su nuevo equipo, tiene sentido. Esta lista que vemos acá, ni loco, es mala. Es buenísima esta lista. No, no es mala y hay que hablar un poquito de los internos también, porque las ausencias están también de Lía y Galici, ¿no? Dos fijas absolutas en las últimas convocatorias, Nachi. Y me parece que acá es donde se ve un poco más la renovación que busca Prigioni, ¿no? Con Fernández y Chapero, que vienen siendo parte de las últimas convocatorias. Cáfaro, que se cambió de universidad, va a jugar en Santa Clara este año. Va a tener más minutos, probablemente, en su último año de universidad. Pero es como que a veces está y a veces no, dependiendo de sus temas de calendario. Y después Bresan, que está sin equipo en este momento, viene a jugar en Valencia y en los equipos afiliados al Valencia. Y Lía, Lía, que para mi gusto, de centro queda chico. Para mayores, veremos qué lugar ocupa. Pero por lo menos va a estar siendo una experiencia tremenda en este equipo. Bueno, Lía, Lía, con el stock por las nubes en la Liga de la Argentina, que estaba a préstamo en Atenas. Atenas desciende, es propiedad de Gimnasia y Grima de la Plata. Vamos a ver qué ocurre. Si termina jugando en algún equipo top del país o si hace una primera experiencia fuera de este continente. Veremos qué ocurre. Por lo pronto, repito e insisto, a mí la lista me gusta y mucho. Por lo tanto, la oposición que tenemos también nos invita a pensar que no es... Por favor, no quiero que se malinterprete y no quiero que pase y que vengan a este video si llegamos a parar algún partido después diciendo que ustedes minimizaron la oposición. No. Esto no es un partido a matar o morir contra República Dominicana, sino que es un torneo importante que servirá como la posible clasificación a los Juegos Olímpicos, que es durísima. Esto, me parece, lo tendríamos que ganar bien. Esta es la zona de grupos que le ha tocado la Argentina, Panamá, el 14, el 8, el 16. Va a enfrentar a Bahamas y cierra el grupo, el 17, con Cuba. En el otro lado está Uruguay como cabeza de serie, si se quiere, o como equipo más fuerte. Los dos mejores de cada equipo van a cruzarse en semifinales y de ahí en adelante solo el campeón va a tener una posibilidad de ir al Preolímpico. Esto no clasifica a los Juegos Olímpicos, pero lo más importante de todo es que vamos a estar nosotros ahí. Claro. Vamos a estar nosotros ahí. Vamos a estar en Santiago del Estero y si vos querés hacer tu aporte, estamos haciendo un poquito de lo que se llama crowdfunding o colecta o la gran maratea o como quieras decirlo para cubrir los gastos. Ahí tenés un código QR. Después nuestro favorito, que es el alias CBU. WNBA podés hacer el envío de dinero ahí y nosotros vamos a estar realmente contentos. En el próximo vivo pasamos un poquito las cuentas en limpio para ver cuánto nos falta para el primer objetivo, para el segundo y demás. Así todos saben, lo tienen claro. ¿Cuántas claras, Nachi? ¿Cuántas claras? Conservan la amistad. Vamos a escuchar lo que decía el capitán del U19, Luca Freno, que ayer mismo se enteró de que dos de sus compañeros están citados a la selección mayor, pero balance del torneo, clásico con Brasil, ser capitán, un montón de cositas interesantes. Deja Lucas, que está muy maduro y habla así. Aquí lo ven en pantalla, como habíamos prometido, Luca Freno está con nosotros. Bueno, Luca, ¿cómo estás? Primero, gracias por este tremendo esfuerzo y el tiempo que nos estás dedicando. El día en el que volviste del Mundial con un itinerario que no te lo quiero preguntar de vuelta porque siento que estoy jugando al Carmen Santiago. Bueno, vos eras muy chico, pero es un jueguito que había que viajar por todo el mundo. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Gracias a ustedes por invitarme, como siempre. Ya empiezo a ser una virtud. Sí, sí, de una. ¡Eh! Sí, sí, sí. La primera, bro, tenías 15 años en la primera. Fue cuando fuiste a la NVIDIA Academy, ¿no? Sí, sí, la re guachinda, mi idea. Igual estás impecable, Luca. Parece que dormiste un poquito en los aviones. Sí, ¿no? Sí, está muy bien. Es lo mejor que me pude poner. Sí, escuchame, Luca. La primera pregunta es la obvia, la que hace cualquier periodista deportivo alrededor del mundo. Nada, ¿cómo les pegó el quinto puesto? Esa es la pregunta, si era lo que estaban esperando, si superó las expectativas el quinto puesto, ¿cómo lo vivieron? Y entiendo que quedaron contentos, por lo que me contaste recién fuera del aire. Sí, a ver, siendo sinceros, el objetivo cuando vimos el Fichtur y cómo venía el torneo era que eran entre los primeros ocho. Por nuestro sorteo parecía una cosa fácil y después cuando perdimos con Hungría se complicaba. Entonces ya una vuelta, entrados en cuartos de final, todo lo que se podía sumar de ahí para arriba era ganancia y obviamente quedar quinto superó las expectativas que teníamos y nos dejó a todos más que contentos. Bueno, ¿debutar contra el más difícil ahora, ya con todo resuelto, ¿era mejor o peor? En los papeles parecía mejor porque ellos no te tienen escauteado y podés dar el contacaso, pero para mí fue peor. Si arrancábamos con un partido más fácil, como contra Corea, agarrábamos confianza. Y para mí era mejor para pararse contra un equipo mejor. Y es como un arma de doble filo, ¿no? Siempre, sí, es como un arma de doble filo de debutar contra... Yo coincido con vos plenamente con la lectura, pero llega el partido con Hungría, el que mencionabas recién. Para los que no saben, si Argentina le ganaba a Hungría, las matemáticas indicaban que nos quedaba un rival mucho más fácil en octavos de final, que podía ser Egipto, y después venía Estados Unidos. Esto devino en que nos tocara Brasil. Y todo pasó por esta derrota con Hungría. Capitán del equipo, Lucas Fresno, ¿qué dijo después del partido con Hungría? Me imagino que debes haber sido una de las voces en ese vestuario silencioso. No, bueno, después del partido con Hungría intenté respetar el momento de todos. Encima teníamos un día libre después de ese partido, entonces me parecía que hablar del vestuario no iba a ser lo mejor. También porque, siendo capitán, yo me tenía que tomar la responsabilidad de mantener al grupo, pero obviamente yo estaba tocado por la derrota, entonces todo lo que yo dijera ahí podía caer mal, más que bien. Entonces intenté mantener el silencio durante el vestuario, dije que esto no terminaba, que cabeza arriba, que llegamos a hablar. Y nada, después sí, antes del vestuario con Corea tomé un poco la aposta y hablé un toque para intentar motivar a los chicos y bueno, salió bien. Bueno, tan motivado estabas que estabas hecho un Patrick Beverly sudamericano contra Brasil, estabas enajenado, lo hablamos con Lee, estabas en un estado de emoción violenta. Contame cómo viviste todo el partido contra Brasil. Nada, digamos que, bueno, yo por lo general mi rol suele ser más de tener un poco más la pelota en la mano, ser más anotador y capaz con el correr del torneo y de los partidos que jugamos me di cuenta que capaz para el beneficio del equipo eso no era lo que más podía ayudar de mi parte, por más que, bueno, en el ataque no me sentía cómodo, digamos, por cómo se daba todo, pero sí me di cuenta que capaz en el plano defensivo podía ser alguien que marcara una diferencia, sobre todo porque, bueno, si bien no éramos malos en defensa no teníamos capaz un especialista que pudiera ir a eso a fondo. Entonces, nada, una vez que vi que nos tocaba con Brasil estábamos todos contentos porque, bueno, yo no estuve en los dos procesos anteriores pero los chicos ya habían perdido dos partidos con Brasil entonces todos tenían hambre de revancha y una vez que vi que nos tocaba con ellos lo primero que hacía es lo agarra Reino, lo agarra Reino, lo agarra Reino y nada, empecé a ver los partidos y creé esto un poco personal, ¿no? Para que fuera aún más motivante el partido. Así que nada, me parece que se vio que en el primer momento que lo agarré estaba sacado. O sea, era mi misión que el loco no haga puntos y bueno, al primer tiempo me fue bien, me parece que se fue con dos puntos al entretiempo. Muy poquitos, sí. Sí, y bueno, después, digamos que creo que todos vimos que le estaban cobrando mancha a Reino cuando iba para el aro y se complicó un poco más. Sí, también me parece que él también se avivó de que le convenía alejarse un poco de vos, vos perdiste la marca primaria sobre él y él empezó quizás a buscar matchups que le beneficiaran un poco más, ¿no? Se puso en el poste y empezó a laburar desde el poste contra jugadores más chicos. Ahí está, me estabas escuchando y yo te repito, no hay problema. No, lo escuché, lo escuché. Ah, ok, te decía que en el partido también, a pesar del arbitraje, se notó que Reino empezó a buscar matchups un poco más beneficiosos y se fue al poste a laburar, como que se te despegó un poco y empezó a laburar más sobre Juan o alguien así, a hacerse fuerte y a sacar, bueno, fue a la línea, creo, no sé, 10, 12 veces. Terminó yendo a la línea 16 veces, él solo, y Argentina fue el 14, todo el equipo. Nada, le compraron mucho eso con lo que jugaba él, yo siempre que lo agarraba más o menos sabía lo que eran sus tendencias, entonces me parece que lo pude hacer estar un poco más incómodo. después de ese partido, obviamente, que, contame, desde adentro de la cancha, cómo es vivir una diferencia tan importante y sentir que te la chican, sobre todo Brasil, porque está bueno para que la gente lo entienda eso también. Sí, bueno, yo la mayor parte del segundo tiempo estuve en el banco unos 10 minutos de corrido porque agarré el cuarto full y nada, una vez que agarrás 20, vos sentís que el partido más o menos se está definiendo, sobre todo cuando es el último cuarto, pero sí podés jugar mal psicológicamente cuando empezás a ver que el otro equipo se agranda, vos capaz cometés un error y con la cancha que se inclina un poco con el arbitraje, todo se te empieza a derrumbar. Entonces, que se te vayan acercando, por más que sea poco, en la cabeza te influye. Pero también no podíamos meter puntos, boludo, ¿por qué sentís que pasaba eso? Seguramente algo mucho más mental que otra cosa, porque durante el trámite del partido podemos hacer 80 en 35 minutos, pero al final cuando te empiezan a presionar y todo y ya te equivocaste una vez, la segunda estás más nervioso, entonces creo que fue eso lo que nos jugó una mala pasada. Teníamos esta pregunta para más adelante, pero ya que lo mencionabas me parece que viene el caso, decías que vos no estabas muy cómodo en ataque en los primeros partidos del torneo, un poco se notaba esto y me parece que lo mismo le estaba pasando un poco a Dylan. ¿Hablabas con él de eso? Porque después Dylan termina soltándose un poco en ese partido contra Brasil recién, ¿no? Venían hablando de eso, no era tema, vos estabas tranquilo. Es que al final creo que hubiera sido un poco egoísta de mi parte si yo planteaba un problema personal mío con el tema del ataque en vez de ver qué era lo que era mejor para el equipo, ¿viste? Entonces, por más que nada, a todos un poco les toca el orgullo de tener que resignar en el plano ofensivo, me parecía egoísta de mi parte. Al final, si yo iba a decir che, quiero tener más la pelota, sobre todo si el equipo estaba jugando bien sin que yo la tuviera. Entonces, si podía aportar de otro lado y creo que al final logré generar mi impacto en el otro costado de la cancha, por mí estaba bien. Esa era más, porque vos te sentías incómodo, porque no fluía la ofensiva, porque estabas mejor escauteado, una mezcla de las tres cosas. Una mezcla de las tres. Sentía que capaz el tiro de la esquina, que era el que más me gusta a mí, no me lo dejaban tomar y las penetraciones se me cerraban mucho. Entonces, nada, tuve ese problema y después cada vez empecé a tener menos la pelota en ataque y eso, bueno, nada, me jugaba una mala pasada también. ¿El envión de Brasil les hizo sentir que contra España se podría lograr algo? Una vez que estaban en cancha dijeron, che, tipo, ¿contra quién estamos jugando? ¿Qué onda? ¿Cómo lo vivieron de adentro? Se notaba como una diferencia, no sé si es física, pero se notaba como una diferencia con los españoles grandes que se terminó traduciendo en el resultado después. Sí, bueno, o sea, después del partido con Brasil lo primero que pensás es ahora ¿quién nos para? Era el pensamiento que yo quería plantar en el equipo. Ahora, ¿quién nos para? Estamos en un partido de la semifinal. Pero bueno, al final, bueno, se terminó bien, España era el mejor equipo del mundo, no está la teoría y todavía nos saca al menos uno o dos escalones del plano físico y del técnico también. Ellos capaz tienen mucho más jugadores de primer nivel de los que tenemos nosotros y nos lo hicieron notar. ¿En qué se nota mucho dentro de la cancha? Perdón, Nechi. Físicamente te diría que bastante. Ellos tienen mucha más talla y mucha más más poderío de fuerza cuando juegas contra ellos y además que tienen un funcionamiento mejor al nuestro que ellos se conocían hace bastante más. Entonces todo eso hizo que la diferencia en la cancha se marcará un montonazo. Si bien no creo que estamos 40 puntos abajo de ellos, sí estamos uno o dos escalones que todavía tenemos que laburar para estar ahí. Incluyendo a España, ¿quiénes o qué jugadores te llamaron la atención en lo que viviste el torneo? Tanto que los hayas enfrentado como seguro que seguro viste algunos de los otros. Bueno, Almanza es un jugador terrible, capaz el más influyente te dirían los Roll después de un pick y más que nada porque no lo puede soltar. Cuando él pone una cortina, el que defiende al base o al guardia que está atacando tiene que valerse por sí mismo porque si tu pivote salta a defender el loco se la tiran para arriba y define siempre bien y lo mismo con los rebotes. Entonces todo eso te lo hacía notar un montón y sobre todo con guardias tan buenos como los que tenía España era 10 veces más complicado. Después, bueno, Shigitoglu también tenía un poderío ofensivo terrible ahí en la pintura en el primer partido nos castigó de una manera terrible y bueno, Reynan así todo por más de que lo hayamos defendido bien era constante el tipo. Se notaba que era constante y tenía muchas ganas de ganar. Así que eso siempre se valora. El guardia me gustó a mí también. Sí, había sido tremendo el final de Reynan contra Egipto en el tercer partido del grupo que estaban perdiendo. Estaban ahí cabeza a cabeza y metió 8 puntos en 2 minutos. Che, y te hago esta pregunta igual pero para el plantel argentino. No digas, entrenado con ellos obviamente en toda la preparatoria para el torneo pero ¿quién adentro de la cancha te sorprendió? Dijiste, epa, esto no estaba pasando en los entrenamientos. Mirá lo que está haciendo acá. Bueno, Liz estaba entrenando bien con nosotros claramente pero obvio que fue una gratísima sorpresa ver cómo estaba dominando los tableros y haciendo muchísimos puntos. Creo que se notó que fue seguramente nuestro jugador más influyente y fue una sorpresa gratísima que así sea. Bueno, en pleno viaje aparece Bumba, esto. Tipo, lista, lía a lía, Sandy Truett dentro de la convocatoria con otros pesos pesados como Capaz, Oildosa, Juan y Marco, qué sé yo, Gavidec, Delfino. ¿Cómo se vive eso? Porque imagino que obviamente están contentos con el quinto puesto pero dicen che, tremendo, o sea, es mucho más importante de lo que nosotros pensábamos o no. Sí, uno se pone contento porque ve que los chicos laburaron para el equipo y se lo merecen totalmente la convocación, sobre todo viendo cómo están rejuveneciendo el plantel. Así que nada, se los felicitan porque se lo merecían, seguramente se lo merecían y laburamos el resto para ver si podemos llegar ahí también. ¿Cómo se enteraron? Porque hicimos las cuentas y estaban en viaje ustedes cuando esto sucede. Sí, de la misma manera ustedes, abriendo el Instagram y viendo que habían sido convocados. Así que nada, los felicitamos y les deseamos lo mejor. Sabés que yo le escribí a Santi, le escribí apenas me enteré de la convocatoria porque ya veníamos hablando para hacer una nota el viernes que la vamos a tener en doble, doble, o sea de paso, le pongo che, te explotó el celular, ¿no? Y claro, tardó como cuatro horas en contestarme y me pone sí, boludo, tremendo, no lo puedo creer, estaba sacado. Che, te pregunto por ¿y el tiempo libre cómo fue allá en el torneo? ¿Qué hacían en esos días que mencionabas que tenían libre? ¿Pudiste pasear? ¿Conociste algo? Bueno, mi familia estaba allá en el torneo, pero también yo no quería romper mucho la armonía del grupo, entonces intentaba pasar el tiempo libre con ellos, por más de que quisiera ver a mi familia, los vi también. Así que nada, tomamos muchísimo mate, muchísimo mate y salíamos a pasear entre nosotros, boludo. Al final, si te das cuenta, en un proceso de un mes en el cual te ves todos los días, todo el día, pasás muchísimo más tiempo que capaz con un amigo re cercano que tenés durante el año, porque ahí es 24-7 de verdad. Así que nada, intentaba que la química sea cada vez mejor juntándonos todos juntos para la redundancia y estar más hechos un grupo para jugar. ¿Vaya la pena el spot tipo Brecen o era muy chiquitito y no tenía nada memorable? pero pintoresco, no era feo. Muy bien. Voy yo. Bueno, nada, nos contabas en obras que no sabías si ibas a seguir en tu equipo, querés contarnos cómo sigue tu futuro, dónde vamos a poder seguir el año que viene, ¿se sabe o no se sabe? Todavía no se sabe, no se sabe del equipo, pero sí puedo decir que no voy a continuar en el que estoy ahora, no voy a ir a préstamo a otro club de Italia y seguramente se enteren al mismo momento que yo de dónde voy a jugar. Bueno, esperemos que no, esperemos que alguien te avise, ¿no? Por las dudas me activo las notificaciones, no sé, pero avísame, avísanos. Les digo, les digo. Balance final del proceso, habiendo, ya sé que, digamos, lo cumplieron con el objetivo de estar entre los mejores ocho, pero quedando en el quinto puesto, terminando la alza, cambiando la cara, me parece que lo de Hungría, si bien fue bisagra, creo que también sirvió para cambiar un poquito de energía y decir, che, no podemos haber perdido este partido, Brasil y demás, ¿con qué sabor volviste a la Argentina? Independientemente de cansado. Cansado, seguro. No, nada, muy orgulloso, orgulloso por dejar a Argentina arriba. Hoy, que ya no estoy con la selección, ya terminé el proceso, me estoy enfocando en mejorar lo mío, mejorar mi juego y mostrar una versión aún mejor de la que mostré. Capaz, siendo más protagonista también del lado ofensivo. Pero si lo que le servía al equipo era que yo estuviera defendiendo el mejor de otro equipo, lo iba a hacer tranquilo. Así que, ahora le estoy metiendo para sumar más cosas a mi juego y es buenísimo siempre medirse contra los mejores. Así que ya se sabe por dónde hay que construir. Escuchame, si alguna vez tengo un capitán de algo, quiero que sea Lucas. Muy maluco, muy centrado, un tremendo capo, un tremendo líder, ¿viste? Bueno, vamos arriba que en esta convocatoria a ver los nombres, ves por ejemplo a Gonzalo Corbalan que estaba en donde vos estás ahora, en este momento, hace dos años exactamente y ahora está siendo convocado para un preclasificatorio olímpico, así que a meterle que todo llega seguramente. Bueno, está Juan Fernández también que estaba en aquel plantel que él sí viene siendo convocado y demás, pero a meterle que todo llega. Che, mil gracias, muy buena onda y espero que puedas descansar un poco, no sé qué, ¿cómo está el clima ahí en Mar del? Está lloviendo fuerte, fuerte, no me esperaban que me reciba Thanos Team. ¿Vas a meter? ¿Vas a meter una cinta histórica? Es que tengo una, si duermo ahora, después quién me para con el gel nack, ese es el tema, viste. Nah, ponete la alarma, boludo, ponete la alarma. Nah, después lo resupro. Ah, solo voy a ir igual a la costa a tomar unos mates, viendo la lluvia. Está muy bien. La lluvia y la niebla. Lindo plan. Bueno, Luqui, muchas gracias y nos encontramos en WWE en algún momento. Les mando un saludo, gracias por invitar como siempre y estamos en contacto. Bueno, y ahí pasaba a lo que ya es un amigo de la casa, ¿no? Es un amigo de la casa. Veremos si nos juntamos a tomar un cafetín, una birrita, no lo sabemos. Por lo pronto, gracias a Luca Fresno y a toda la camada de Luis y Nueve, porque todos nos tiraron la mejor cuando nos fuimos a ver los entrenamientos, repostearon todas las historias, así que eso parece una pavada, pero lo valoramos mucho y muchos nos conocían que nosotros no pensábamos que nos conocían, así que nos enorgullece que WWE llegue a todos estos jugadores y que podamos seguir teniendo este tipo de diálogos con los protagonistas. Sí, la verdad que sí, no me canso de felicitarlos y agradecerles por el tiempo también a Lucas por esta charla que estuvo muy buena, a Lee cuando estuvo la semana pasada en doble doble y a Santi Truett que va a estar el viernes en doble doble si todo va bien. Esto, esto ha sido todo por hoy y esperamos que lo hayan disfrutado tanto como nosotros haciendo. Los programas celeste y blanco de las chicas vamos a hablar en otro momento, tranquilidad, se nos iba a ir muy largo el programa pero sepan que perdieron con Brasil ayer las chicas en la America en la segunda fecha y buscarán hoy esta tarde el tercer juego del grupo de la temporada regular de la zona. Así que atentos que vamos a estar hablando de ellas en otro programa. Gracias Nachi. Por favor, gracias a vos Nico y a todos los que nos acompañan como siempre un abrazo de Triple S, Nachi Charro. Chau, chau.